Buenos días señores, pues ayer estuve pinchando para quitarlo del coco de la nariz y hoy están todas estas rodando y sacando las larvas estaban llenas de mocos, con nada que te descuidas, aquí hay muchas larvas de esas lo que si me he fijado siempre es que las ovejas más hildefrán, más charoladas de estas razas más pesadas, tienen el hocico un poco más plano y le afecta bastante más que a las merinas y a las entrefinas las que tienen más cruces de merino o entrefino, que tienen el hocico más fino como la larva esa está en el suelo y le entra por la nariz, a esas ovejas les afecta bastante menos aquí mismo hay una que es casi de frankura, que estaba igual que esa pero en feste en feste está sin embargo las que son más merinas, ahí está el macho merino que se apenas tiene, vamos, o no tienen, algunas, ni siquiera las afecta están las pobres tornodando todo el rato la selección natural supera cualquier selección humana de los hocicos más anchos comen más hierba pero menos monte pasa igual que con los burros o los caballos si os fijáis el hocico del caballo es plano pero el hocico del burro no, es puntiagudo porque come más matorral pasa igual que con el renocionante blanco y el renocionante negro claro, se alimentan de diferente vegetación y entonces cada uno evoluciona a su manera y aquí hemos metido los hildefrán, charolai, esas especies que son de de sur y del centro y norte de Europa que son, que hay siempre hierba, claro ahí es primavera continua poco en el invierno y ya está no es como tornudan están sacando larvas, vamos mañana no tienen ni un solo moco quedan pero vamos esta mismo esta tiene dos crías vamos esta pobre el higo estropeado pero es que están expulsando los mocos y esta era 10 un moco lleno de larva se pincharon ayer por la tarde esta tarde o mañana no tienen nada no veis esa mismo que es más merina tiene los higos más finos y aquella que es más hildefrán lo tiene más plano siempre le afecta más a esa porque tienen las fosas nasales más cerca del suelo, claro, cuando come por eso cuando dejo los machos me fijo también en eso parece mentira que estemos en junio hace un frío se van a tirar todo el día así tosiendo y estornudando mirad, esto es una bacteria una infección que suele salir con un poco de alcohol se le quitan vamos, en un par de días ya le he echado al alcohol y todo pobre, estaban intoxicaditas intoxicaditas del todo que vaya diferencia de hocico este mucho más fino a estos otros más planos este es el orejón este macho lo dejé el año pasado yo creo que os he hablado de él su madre es una mezcla de entre fino y merino y el padre es un hildefrán se ha hecho un bicharraco gigante largo y mira que joven que tiene un año un año y dos meses o así y los corderos que han salido de ahí de él algunos que han salido ya espléndido la oveja entre finas morrústica no es para tenerla pura porque aquí por lo menos claro en esta tierra por los olivos es muy alta pero es muy rústica pero para tenerle un cruce con ella así mejora cualquier raza este corderinho tengo que apartarlo ya está para aquí con la madre dejado de la mano de Dios está el perro bien relajado más bien está dormido como importante la oveja yo no soy ningún experto claro que yo llevo seis años con ella pero que no estén estresadas el estrés las mata pero vamos es lo peor que puede haber para una oveja que estén estresadas por eso a mí el perro no me gusta utilizarlo nada lo menos posible y el menos tiempo posible más porque estas no están casi acostumbradas como no lo uso mucho en otras ganaderías que se usan más los perros pues ya están un poco más adaptadas las corderinas pues menos mal que no las pelees si no iban a pasar frío pero frío se echan más o menos todas juntas las corderas como han estado de este todas juntas hacen sus mini manás dentro de la manás una vez que esta tiene un toque de entrefina tiene menos lana en la cabeza bueno hasta luego voy a ver si hago de mecánica también hoy que tengo que cambiarle los cinevlog al coche que están todos reventados y una rótula aquí con estos caminos todos los años antes de pasar a YouTube voy a cambiar cinevlog os dejo aquí conozco aquí conozco aquí conozco aquí conozco